Ven, te invito a celebrar el Día del Amor El Día de San Valentín, el amor y la amistad Cúpido me flechó, te voy a hacer llegar Unas rosas que serán la prueba de mi amor Tendremos una cena romántica Con velas en la mesa que alumbre en tu carita Ese rostro que llenó de amor mi corazón Contemplando la noche, noche llena de estrellas Son testigos de este amor Y si en esa noche duermes en mis brazos Serenita de mi pecho, te voy a regalar El anillo de compromiso que sella en nuestro amor Pues tú eres la ilusión de mi corazón O si prefieres una serenata Con un buen mariachi cantando esta canción Que hable de nuestro amor Que nace muy adentro Nace como las rosas Del jardín de nuestro amor Ay, 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 chiquita Y te quiero regalar todo este amor Que nace desde mi corazón Tendremos una cena romántica Con velas en la mesa Que alumbre en tu carita Es el rostro que llenó de amor Es el rostro que llenó de amor mi corazón Contemplando la noche, noche llena de estrellas Son testigos de este amor Y si en esa noche duermes en mis brazos Serenita de mi pecho, te voy a regalar El anillo de compromiso que sella en nuestro amor Pues tú eres la ilusión de mi corazón O si prefieres una serenata Con un buen mariachi cantando esta canción Que hable de nuestro amor Que nace muy adentro Nace como las rosas Del jardín de nuestro amor